Estamos reunidos aquí, todos los jefes y jefas de Estado que representan por voluntad popular, democrática, a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Y no estamos tampoco en cualquier lugar de la región. Este es el segundo punto. Y no lo hago por quedar bien con los anfitriones. El protocolo no es uno de mis fuertes, Presidente. Pero sí la sinceridad. No estamos tampoco reunidos en cualquier lugar. Estamos en La Habana. Aquí estamos. Todos y todas en La Habana. Compartiendo y reflexionando sobre un proceso de integración que más tarde o más temprano, que con más dificultades o menores dificultades, deberá necesariamente darse. Por una razón muy sencilla. Porque el mundo está marchando claramente a la conformación de bloques. El primer desafío que tiene esta CELAC es el de construir una agenda. Pero construir una agenda, como decíamos hoy en la reunión reservada que tuvimos los jefes y jefas de Estado, que deje de lado la burocracia, que no nos convierta en un organismo multilateral de los que tanto hay con declaraciones que nunca se cumplen. Y creo que la primera cuestión que debemos abordar para que esto pueda ser posible es considerar que todos los que estamos sentados aquí, más allá de las diferencias que podamos tener políticas, de volumen de economías, de PBI, de niveles de pobreza o de endeudamiento, somos todos iguales y estamos obligados a cumplir las mismas obligaciones y tenemos las mismas responsabilidades. Debemos construir una agenda muy clara, muy concreta, porque si hemos podido llegar a esto en 10 años, con todas las dificultades, con todos los obstáculos, con todas las divisiones que se quisieron crear entre nosotros, con las presuntas divisiones entre los buenos y los malos, entre el bien y el mal, acá veo, diviso a muchos que fueron calificados como ejemplares del mal sentados aquí y sin embargo ayudaron tantísimo a tantos países de la América del Sur como fue el presidente Hugo Chávez y hoy lo sigue Nicolás Maduro. Creo que podemos realmente hacerlo. Lo que nos conviene como región es precisamente utilizar lo que muchos han mencionado, ese poder que tenemos como mercado de 600 millones de habitantes, pero además transformarnos logrando que nuestras materias primas, que han sido la principal fuente de ingresos, tengan valor agregado. Cuando me hablan de futuro y no se ocupan de los jóvenes desocupados, me parece un formidable ejercicio de cinismo. Y entonces creo que luchar contra la desigualdad, luchar por achicar esa brecha de la desigualdad, implica generar puestos de trabajo. Generar puestos de trabajo significa no permitir que nuestras exportaciones se sigan reprimarizando. Y saber también cómo podemos hacer distintos procesos de integración. Quiero agradecer a todos los países aquí presentes el apoyo para la lucha contra el colonialismo, contra uno de los últimos vestigios de colonialismo en el mundo que se da aquí en la región del Atlántico Sur, en nuestras Islas Malvinas, e instar una vez más al Reino Unido para que cumpla las tantísimas, ya no sé cuántas resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, y de cuanto organismo universal y global hay por el mundo en el apoyo con nuestras Islas Malvinas.